Cuando estás tú conmigo, siento algo divino Por eso no consigo dejarte en el olvido Es más, tú vas haciendo algo conmigo Es más, tú estás en cada sueño vivido 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 El momento que contento fui viviendo, fui sonriendo Porque tú estuviste a mi lado, eso nunca lo olvido Es más, tú vas haciendo algo conmigo Es más, tú estás en cada sueño vivido Y sintiendo que tú estás aquí Yo vivo, yo vivo Y sintiendo que tú estás aquí Y siento vivir Siento vivir Siento vivir Siento vivir Siento vivir ¡Suscríbete!